Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa de Universidad y Vida. Agradecemos mucho al periódico Cambio de Michoacán por este espacio que nos brinda a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y el día de hoy le doy una bienvenida muy cálida a estas dos personas que tengo aquí conmigo. En primer lugar está Joshua Kenneth o Ceguera Mendoza. Joshua, bienvenido. Muchas gracias. Él es estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Geosciencias. Y también está el doctor Sinué Aro Corzo. Él es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en Geosciencias. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el tema de hoy pues es algo muy interesante, muy original, considero yo dentro de la Universidad Nacional, porque se trata de hacer o de estimular a que tanto estudiantes de licenciatura como de los primeros semestres de posgrado se animen a hacer o a simular satélites usando latas de refresco o latas de alimentos. ¿Nos podrían platicar un poquito en qué consiste este concurso, cada cuánto se hace? Claro. Muchísimas gracias. Pues este concurso comenzó en Estados Unidos alrededor de los 80's, donde unos profesores en Estados Unidos y con colaboración con Japón querían hacer una simulación de un microsatélite, un nanosatélite. Lanzaron el reto de que este satélite podía medir presión, temperatura, altitud, y que todas estas partes electrónicas estuvieran dentro de una lata. Primero comenzó con una lata de refresco. Actualmente el concurso es una lata de estas dimensiones que es de frijoles, ¿no? Entonces los estudiantes que son de licenciatura o los primeros años de posgrado tienen la oportunidad de hacer esta simulación de un satélite con estas mismas características, que mida la altitud, la presión atmosférica, la temperatura y algún otro dato científico que sea de interés para los jóvenes. Ahora, mencionaste los nanosatélites. ¿Qué diferencia hay entre los satélites de telecomunicaciones, que somos, yo creo que los que estamos más acostumbrados a escuchar, de los cuales dependemos, y este tipo de satélites está la diferencia, bueno, en sus componentes, pero también en la distancia de la que trabajan, ¿no? Claro. ¿Nos podrías mencionar esas diferencias? Claro. Este microsatélite de simulación lo estamos lanzando a una altura más o menos de un kilómetro o menos. Y los satélites que conocemos como el telescopio espacial, por ejemplo, esos están a cientos de kilómetros, alrededor de 300 kilómetros de altitud, y estos pues están orbitando alrededor de la Tierra. Estos microsatélites no van a estar orbitando alrededor de la Tierra, simplemente se van a dejar caer. Y por ejemplo, actualmente hay un proyecto muy interesante de la UNAM que se llama el Quetzal, es un microsatélite también, pero científicamente más robusto y que va a medir la calidad del aire encima de las ciudades más importantes, Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Y para nosotros aquí en Morelia es la primera vez que estamos haciendo, los jóvenes de geosciencias, de tecnologías de la información están participando muy activamente, muy contentos y en colaboración no solamente la ENES, sino también el Instituto de Geofísica Unidad Morelia, la Universidad Tecnológica de Morelia, y es un grupo multidisciplinario donde todos ponen su mayor esfuerzo, su mayor habilidad para sacar adelante este proyecto. Ahora este concurso, bueno, ya cerró, ahorita se publicó, creo que la convocatoria de este año se cerró en mayo del 2015, ya cerró y al final, ¿cuántos equipos se integran representando la ENES Morelia? ¿Es un solo equipo o hay varios? Representando la ENES somos en total tres equipos, dos constituidos por gente de la Universidad Tecnológica de Morelia y por licenciaturas de la ENES, en su mayoría son licenciaturas en sí, son prácticamente solamente de geosciencias y tecnologías para la información en ciencias, pero son tres equipos los que concursan y pues esperemos que los tres equipos lleguemos hasta allá. A la final. A la final, así es. ¿Y en qué consiste hacer estos microsatélites? ¿Nos podrían explicar un poquito? Pues este, en el de nosotros, por ejemplo, lo que va a estar haciendo va a ser medir, aparte de los objetivos como básicos o básicos, que es la temperatura, la presión y todo eso, el de nuestro equipo, por ejemplo, va a estar midiendo la calidad del aire mientras está cayendo a un kilómetro de distancia, entonces nosotros estamos censando con un sensor que es un MQ-135, que nos censa distintos tipos de gases y ya nosotros vamos recibiendo los datos mientras se van analizando en la caída. Entonces, ¿este sensor lo metes en, se mete en esta lata? Así es. ¿Y después las sellan o cómo, cómo es el concurso? Este, pues tenemos que introducir todo lo que es la electrónica en la lata junto con el huevo, entonces lo que tenemos que hacer es que no solo sense todo y que los datos se guarden bien, sino que aparte tenemos que hacer que de alguna forma el huevo sobreviva a la caída, pero el problema es que esta vez es sin paracaídas ni nada, entonces tenemos que ver cómo diseñar la lata de tal manera que vaya siendo como fricción o algo así para que cambie. Entonces, en versiones anteriores al concurso, ¿tenían la lata un paracaídas para amortiguar la caída? Amortiguar el golpe. Anteriormente sí se podía, pero este año, pues al parecer ya no. Lo prohibieron. Y lo nuevo fue también insertar un huevo. ¿Meter un huevo aquí en alguna, así nada más o en algún...? Este, pues tú puedes diseñar algo para proteger el huevo, pero, o sea, es cada quien, pero si nada más lo metemos así, Meterlo aquí y que al momento de que aterriza, por así decirlo, el satélite, esté el huevo completo. Este el huevo completo, así es. Y también parte de la... Y haya datos, además. Y ya, que se haya salvado todos los datos. Muy bien. ¿Y cuánto, cómo han estado haciendo ya los ensayos, las pruebas? ¿Cómo les está yendo? Pues hemos hecho algunas pruebas desde como 35 metros de altura y, este, pues algunas han medio funcionado, pero ninguna ha sido como completamente exitosa con respecto al huevo. Entonces todavía tenemos que trabajar un poco más en eso, pero cada vez como que van llegando, siempre llegan nuevas ideas, ¿no? Entonces, siempre estamos intentando algo nuevo, algo diferente y, pues, a ver cuál... ¿Cuándo sería la final y en dónde? ¿Ustedes ya tienen ideas de esto? Sí, va a ser en noviembre, el 21 de noviembre en el Estado de México. En el Estado de México se... estarían ahí todos los equipos participantes y de ahí ganan, o hay una categoría como los semifinalistas o no? Este... Ahí ganan. Van todos a concursar. Ahí van todos, ahí todo suelta. Suben la lata ya con todas las cuestiones electrónicas, suben, la suelta un dron, la libera y cuando cae, pues ya se analiza qué datos obtuvieron y el estado de la lata final. Y el que cumpla con la mayor puntuación, pues es el que gana el concurso. Y saben ya qué ganarían, ¿no? Aún no sabemos. Bueno, pues, sabemos, en temas, bueno, tengo entendido que los tres equipos finalistas van a Texas, si no me equivoco, a seguir como concursando, pero ya como a otras... Categorías, ¿no? Categorías. Internacionales. Ajá, pero hasta ahora es lo único, pues. Bueno, y el conocimiento, el... Exacto, ¿no? Obviamente... Lo importante es este proceso... El proceso. Para llegar a la final, ¿no? El aprendizaje que puedes obtener de... Que justo la Agencia Mexicana del Espacio, conjunto con la UNAM, crearon esta RUE, la Red Universitaria del Espacio, para incentivar a todos los estudiantes a estudiar cuestiones de ciencia del espacio, ¿no? Este, hay que apostarle al desarrollo tecnológico, y eso es una parte de enamorar a los estudiantes y a los profesores a hacer este tipo de cosas. Si nos pueden recordar, la Licenciatura en Geosciencias tiene tres áreas de profundización, ¿no? Entonces, una de ellas son las ciencias espaciales, que es justo yo creo que a ti lo que te interesa. ¿Cuáles son las otras dos áreas? Tenemos las tres áreas de especialización, que es el área de peligros y riesgos, también tenemos el área de geofísica aplicada y esta de ciencias espaciales. Entonces, este tipo de proyectos nos ayuda mucho como, en primera instancia, poder decidir como hacia qué área de profundización vas, ¿no? Porque cuando entras a la carrera, pues muchos entran con una idea directa de, no, pues yo voy a esta. Pero hay muchos que de repente están como que cambiando de parecer y dicen, ah, pero es que la geofísica me interesa mucho, este, peligros y riesgos, porque ahí se ve mucha vulcanología. Entonces, este, ya con este tipo de proyectos como que ya te haces más una idea de lo que vas a estar viendo y trabajando, entonces ya puedes realmente decidir. Y pues, este, pues por ejemplo yo que voy a ciencias espaciales, un proyecto como este es como que súper interesante, para mí realmente te permite estar trabajando en lo que esperas un día, sería una, en lo que realmente te interesa. Bueno, y cabe aclarar, es la primera vez que la ENES, los estudiantes del ENES, junto con los profesores, participan en ese concurso que ya mencionaste, se inventó, empezó en los años ochentas, ¿no?, en Estados Unidos. Y así también esta red universitaria del espacio que tiene la UNAM, pues se creó hace en el 2010, me parece, pero los antecedentes, pues aquí en la página web de esta red universitaria del espacio, si les interesa pueden consultarla en rue.unam.mx, y aquí sí aclaran que desde el año 1944, los temas de física espacial se inician en México, pues bajo la influencia del doctor Manuel Sandoval Vallarta, entonces ya en la UNAM en México hay una larga trayectoria de investigación previa, ¿no?, de física espacial, entonces es hasta que, bueno, les decía en el 2010 es cuando realmente se hace este comité y quiere dar a conocer y promover el trabajo en investigaciones de la ciencia espacial en México, ¿no? Es un dato, un año muy importante, el 2010, porque justo se crea la RUE, la Red Universitaria del Espacio, y también la Agencia Mexicana del Espacio, son fechas muy importantes que han marcado a México para el desarrollo en las ciencias espaciales, sí, y esto tiene camino para mucho en el futuro. Sí, pues muchísimas felicidades, Joshua, les deseamos muchísimo éxito a ti, a tus compañeros, y no sé si para ir cerrando este programa quisieran decir algo más. Pues no, más que nada muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y estar difundiendo mensajes como estos, o sea, que sepa la gente que está en este tipo de oportunidades y pueden introducirse a ellas, ¿no? Entonces es muy importante darle difusión a todos estos eventos. Y yo me gustaría agradecer, parte de este esfuerzo ha sido la experiencia que ha tenido el Instituto de Geofísica por medio del doctor Armando Carrillo, que concursó el año pasado como instituto, y ahorita ya se están integrando más jóvenes, y la idea es crecer, esperamos que la próxima convocatoria participen más estudiantes, no solamente de estas dos licenciaturas, de geosciencias y de TIC, sino también de materiales sustentables, o cualquier otro estudiante que esté interesado en este tema, aunque no esté relacionado directamente con las licenciaturas. Exactamente. Esto es multidisciplinario. Muy bien, pues aquí está la invitación, jóvenes, pueden cualquier licenciatura relacionada con las ciencias físico-matemáticas, o interés por inventar y crear cosas, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Universidad de Vida. ¡Gracias!